Yo sé que no me quieres ya Que resulte muy poco y no llenaste tu vanidad Y yo sé que me vas a dejar Y sin decirme nada cuando despierte ya no estarás Yo sé que no voy a llorar Que no me pasa nada si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo con otra te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando A manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema